hola hola mi gente bella como están esperando que se encuentren muy bien ahí donde quiera que nos estén acompañando porque el día de ahora miren por aquí tenemos un casino de ver vámonos para acá, eso pollo, miren por ahí tenemos pollito no se miraba porque estaba en el sol, porque como pueden ver miren aquí a la hora de la mañana le pega todo el sol aquí a la pila y vamos a hacer una ramada para que no nos asolíamos pues si, y siguiendo con el pollo estamos bien grandes estamos que lo vamos a hacer pollo encebollado ya tengo tiempo decirles bastante, bastante y ustedes no me van a dejar mentir de que ya no han subido un video allí preparando pollo encebollado, ya bastante tiempo la verdad de no comer pollo así encebollado y pues el día de ahora lo vamos a preparar así encebollado no sé si mi mamá, usted mami ya se ha preparado pollo así encebollado no, ni una vez paseo, no le creo solamente es así, de otra forma, sopa, ensalcita, buen tomatado así sí, pero encebollado que raro pero quería encebollar una gallina pues encebollémosla una gallina encebollada sí, cada buena así viva que le guinte unas dos cebollas allí y va a quedar en cebollas y la va a andar en cebollas regadera tiene la carolina sí, pues estaba viendo también le ha dado de ensalcada el trapo regadera a la pierna para guintarla así y bañarse uno como regadera era más fuerte acá era más sí, está caendo poquita de agua delicioso qué? ay, se golpeó ay, mi bebé pues entonces mami está allí esté lo que es limpiando el pollo ya para ponerlo al fuego para empezarlo a preparar trajimos también ahí unos elotes para echarle para ir a rasparlo y echarle los granos del elote bueno, ya está listo y preparado el polavado yo solamente agregarle los demás para empezarlo a freír bueno, mi gente, como pueden ver ya aquí ya está el pollo ya con la mostaza se ve riquísimo, sabroso sabroso bien, rico, rico de guajero y mi mamá ya empiezo a echar el pollo, mi mamá algo con miedo, pero lo que están qué? pues mi amor bueno, miren, se ve rico ya hay una cacerola uuuh sabor, sabroso bien, rico, rico mi gente bueno, y ahora a echarle a todos por estarnos viendo ahí siempre en nuestros videos gracias por quienes están nos acompañando gracias, gracias, gente gracias 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 bueno, y la cuando tampoco han итоге salió y también por lo de la mostaza bueno mi gente por aquí estamos miren que vamos a ahorita a ver si podemos darle vueltas al pollo miren que esta bien pegadela pero vamos a usar esta porque se me hace un poco no sé por qué pero lo vamos a ir dando vueltas allí para que este esta bastante fuerte el fuego entonces el aluminio este se calienta bastante entonces miren si lo estamos dando vueltas para que se vaya bien cocinando no lo vamos a dejar muy dorado para que el todavia guía con la cebolla con el aluminio todavia la desentando el aluminio todavia un poquito de aguita después y que se termine de cocer ya cuando le den la cebolla entonces vamos a probar la cebolla es que vamos a probar y kwik este es el pollo y gracias por todo este apoyo grande que nos están dando, gracias por sufrir a los integrantes de cada gallego, gracias por tomar su tiempo, de estarlo viendo, pues les agradezco mucho por ese enorme apoyo que nos están brindando, ahí a todos los que están comentando, y para todos los que nos están comentando, pues como les dije en el primer video, cuando yo estaba teniendo más, que aquí va a estar un tiempo, no mucho, porque como les estaba comentando, allí en el video que ahorita están acá, van a hacer lo que son las fiestas, acá en Barrio Santiago y siempre para estos días, para estas fechas siempre, todos los años, para estas fechas siempre me vengo para acá, para donde ella, siempre estoy acá, y pues esa es toda la explicación que yo les tengo que dar, allí para todos los que están preguntando, si me están diciendo ahí otra cosa, ustedes saben, no se lo pedece, y pues para aquí para todos los que están diciendo otra cosa, que por lo que ustedes deciden, no es por eso, es por ese motivo, que yo siempre me vengo para acá por donde ella, siempre para este tiempo, que son las fiestas acá en la Barrio Santiago. Nos vamos a ir despidiendo de este video, mi gente, gracias por habernos acompañado, saluditos para todos, muchas bendiciones, ya ven que se les quiere mucho, como siempre, gracias, gracias por habernos acompañado, saluditos y nos vemos en el próximo video.